Déjame que te cuente el Imeño Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, el río y la Alameda Déjame que te cuente el Imeño Ahora que aún perdura el recuerdo Ahora que aún se mecen en un sueño El viejo puente, el río y la Alameda Admines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo bien la lleva por la vereda que se estremece Al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Alfombra de nuevo el puente engalando la Alameda Del río acompasará tus pasos por la vereda Y recuerda que Admines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo bien la lleva por la vereda que se estremece Al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Muchísimas gracias